Buen día a todos los presentes, agradecerles que estén en este momento acompañándonos porque para nosotros este acto es un acto de relevancia, es un acto importante. Faltaba cubrir un cargo en la Dirección de Control Urbano y de Tránsito y bueno, en este momento, de acuerdo a nuestra plataforma política y lo que pensamos con respecto al tránsito, que estamos tratando de poner toda la mejor buena voluntad posible para que estén las mejores condiciones posibles. Creemos que no es así, que no están las mejores condiciones, no solamente por nosotros, sino que hay que tratar de regularizarlo en todos los aspectos, ya que es así que la semana que viene va a empezar una campaña de concientización con el hogar del niño para poner en funcionamiento el estacionamiento medido y hoy vamos a poner en función el cargo que faltaba cubrir, que es la señora Susana Navarrete, en el cargo de Directora de Control Urbano y Tránsito, es alto. Continúa también como Jefe de Tránsito, que lo dijimos en su momento y era el cargo que estaba ocupando y estaba ocupando el interinato en su momento, el señor Oscar Anchorena, y bueno, decirle a los inspectores de tránsito y decirle al pueblo de Salto que estamos empeñados que esto mejore, creemos que con una dedicación mucho más importante de la que estamos haciendo ahora, que vuelvo a repetir, va a ser el estacionamiento medido y que los inspectores tendrán que trabajar codo a codo solidariamente para que el tránsito esté en mejores condiciones, vamos a tratar de, creemos que lo vamos a tratar de mejorar algo de lo mal que puede estar funcionando. Así que le deseo a la señora Susana Navarrete de Asaguri el mayor de los éxitos y pedirle a los inspectores fundamentalmente que tengan la buena voluntad y la solidaridad con ella, ya tiene experiencia Susana en la parte de tránsito, que la acompañen y que trabajemos todos juntos. Mucho más no tengo para decir, te deseo Susana éxito y que podamos trabajar todos juntos. Lo mismo le digo al comisario Paguasi, al secretario de seguridad, a nuestro jefe o director de monitoreo, por supuesto la ayuda inestimable del juez de falta, que evidentemente siempre ha tenido la buena voluntad de ante los requerimientos que hemos tenido, se ha prestado siempre solicitamente y evidentemente a nuestro secretario de gobierno Maxi Giannini, que va a seguir viniendo tratando de que los inspectores y que Susana tenga un respaldo y un apoyo más de lo que ha tenido antes algún otro director de tránsito que ha habido en Salto. Por mi parte, después vamos a hacer una conferencia de prensa que voy a estar a disposición de ustedes, pero esa la vamos a hacer después de que Susana nos diga algo y que el que quiera hablar dentro del panel que está presente lo pueda hacer también. Susana, suerte. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo aprovecho esta oportunidad para agradecer la confianza tanto del Ejecutivo como del señor Intendente, que ha puesto su confianza en mí para poder desarrollar esta actividad. Sabemos que no es fácil, pero creo que si colaboramos todo, tanto la sociedad como nosotros, el deseo nuestro es trabajar y trabajar en pos de poder lograr una calidad de vida mejor para el traseunte, para el que anda caminando, para el que anda en vehículo, el que anda en moto, el que anda en bici, los chicos, los mayores. Nuestra área comprende no solamente tránsito, sino también control urbano. O sea que también hay cosas que tenemos que mirar en cuanto a veredas que están en mal estado, cosas que pueden dificultar la circulación segura. La idea es poder armar un grupo de trabajo que incluya, por supuesto, monitoreo, que es de gran ayuda, seguridad y los inspectores. Así que yo, mi idea es que la sociedad también participe. Cualquier inquietud que tengan, que se acerquen, que van a ser escuchados y bueno, y entre todos poder mejorar esto. Yo nuevamente muchísimas gracias y muy agradecida.